Los señores esposos así estuvieron pasando sus vacaciones, sus días juntos, antes de que Cristian Nadal lanzara obviamente su gira a Seattle, a Washington, pues así estuvieron viviendo unos días atrás. Ángela compartió estas lindas fotitos que le puso Zacatecas con mi amor. Así compartió Ángela Aguilar estas lindas fotos de cómo la estuvo pasando con su esposo Cristian Nadal. Ustedes recuerdan que por ahí los captaron en las calles de Zacatecas y pues vean esas lindas fotos de cómo la estuvieron pasando, divirtiéndose y todos muy enamorados. Ángela y Cristian Nadal se les ve pues todo el amor que ellos se tienen y vean esas lindas fotos que se van a derretir de miel viendo las fotos. ¿Qué opinan ustedes acerca de esas lindas fotos que nos estuvo compartiendo Ángela Aguilar? Se nota que Ángela Aguilar en estos momentos está extrañando a Cristian Nadal y pues sabemos que no se encuentran juntos porque pues al final pues se reencuentran en donde pues tienen que aprovechar sus momentos juntos. Pero pues Ángela recordando obviamente a su amado esposo Cristian ya comentó ahí un corazón y pues obviamente se han de extrañar mucho. Así que ¿qué opinan ustedes acerca de esas fotos de cómo la pasaron?